Chiapas fue una de las dos entidades del país seleccionadas por la Organización Internacional para las Migraciones para capacitar a servidores públicos dedicados al trabajo con la migración infantil. Diseñó un curso de manera especial para reforzar los conocimientos a quienes tienen la tarea de ir fortaleciendo las actividades de nuestro sistema, en este caso para atender a un sector de la población vulnerable como es la población infantil, los niños, niñas y adolescentes migrantes, esto es en la zona fronteriza de nuestro estado. Son 21 rubros de derechos de niñas y niños como identidad, movilidad, educación y salud que el estado debe de garantizar también a la infancia migrante que transita en territorio chiapaneco, tal y como lo establece la legislación estatal. El estado de Chiapas tiene una población infantil de aproximadamente dos millones de niños, niñas y adolescentes y dentro de este sector de niños migrantes, de igual manera tenemos una cifra importantísima. El Sistema Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes es integrada por 14 dependencias gubernamentales, quienes coordinan acciones para la atención integral de este sector de la población. Con imágenes de Basilio Casillas, Cecilia Mandujano, 10 Noticias. Gracias por ver el video.